Francesco Stifano, le ganamos a un grande, ahora a seguir corrigiendo, el entrenador del Zulia FC, Francesco Stifano, valoró la victoria de su equipo sobre Deportivo Táchira destacando la disposición, actitud y garra para marcar. El club negri azul se impuso por 1 a 0 y pese al triunfo, el estratega consideró que, pudimos liquidarlo con un par de goles más. La fanaticada negri azul celebró los 3 puntos en el duelo inicial del torneo clausura 2018 en el estadio, Pachencho, Romero de Maracaibo. Fue un partido muy complicado, Táchira es un equipo muy bueno con jugadores de mucha jerarquía. Se desvirtuó un poco con el 10 contra 10 pero pudimos manejarlo, supimos sufrir un poco en los minutos, dijo Stifano. Le ganamos a un grande, ahora a corregir y seguir trabajando, agregaró. Sobre la expulsión a Rendí Perozo y Víctor Aquino en la primera mitad, el técnico de 39 años indicó, no vi bien. Urrego, juez de línea, estaba muy cerca, él sabe lo que hace, los votó a los dos y así terminó. Respecto el fútbol demostrado por el Zulia FC expresó, me gustó la disposición, la actitud, la garra para marcar, la táctica defensiva. Pudimos haberles hecho un par de goles más pero contento porque ganamos y es lo más importante. Dani y Feltzer tuvieron un partido normal y esperamos que nos pueden dar más en los siguientes partidos. Francesco Stifano también tuvo palabras para la directiva del equipo, me han tratado muy bien todos así que espero retribuirles con trabajo. Alberto Daniel Barbosa Noticia al Día